Mauricio Leal, uno de los estilistas más reconocidos en Colombia, nos cuenta sus inicios en esta gran industria. Bueno, mi nombre es Mauricio Leal, nací en Cartago Valle, siempre desde chico, siempre me gustó como el arte de la peluquería, me daba un poco de pánico, como decirle a mi familia que me gustaba mucho como el mundo de la peluquería, por todo lo que se decía, por ser peluquero en esa época, hace cuarenta y pico años, pero siempre que salía del colegio, de la escuela o del colegio, pasaba por peluquerías y me atraía mucho como esa energía de la peluquería, sentía como esa necesidad de entrar a un local de peluquería y como hacer, cortar pelo y toda esta vaina, que me quedaba así como bobo, viendo como trabajaban. Seguí todo mi estudio, todo este tipo de cosas, después llegó el momento en el que tenía que empezar a trabajar porque mis papás se separaron y la tercera opción fue una peluquería, una peluquería lavando cabello. En esa época, lavar cabello era como la persona que hacía oficios varios, porque no había como tanto protocolo como hoy en día, con tanto producto y con tanta disciplina para hacerlo. Me tocaba lavar baños, asear la peluquería, asistir a todos los peluqueros, hervir el tinto, bueno, hasta lavar la fachada de la peluquería, todo este tipo de cosas. No te pierdas la primera temporada de Perfiles, donde conoceremos todo acerca de la industria de la moda. Diseñadores, nacionales, internacionales, grandes marcas, Nos cuentan en una entrevista exclusiva para eModa, sus secretos de esta gran industria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como arroba canal boxmove y mantente informado.